mis saludos cordiales queridos jardineros bienvenidos al canal mi diario de jardín en este canal podrás conocer los cuidados de las plantas del jardín desde cuidados básicos hasta algunos aspectos mucho más complejos le damos siempre la atenuación paso a paso para que puedas encontrar aquel aspecto importante en el desarrollo de tu planta espero que el contenido del canal sea instructivo y sea de tu agrado hablaremos en esta ocasión de los efectos del agua lluvia en nuestro jardín bien sabemos que muchas plantas se favorecen del mismo y que es una bendición para todas pero tenemos que entender que cierta cantidad de agua lluvia puede también tener algunos desastres o efectos indeseados en algunas plantas por esto vamos a elaborar este vídeo informativo pensando en tu jardín y en el mío espero que te guste el vídeo los efectos de la lluvia en las plantas puede verse de inmediato y en otras plantas también lo podrás ver pero varios días después aunque para muchos de los ejemplares en nuestro jardín el exceso puede ser perjudicial por ello también te diré qué hacer cada planta recibe de manera particular beneficios del agua lluvia puedes notar las hojas brillantes el vigor en las plantas a pesar de ello tenemos que tomar en consideración la cantidad de agua lluvia diaria el tipo de planta y su condición pero independientemente de ello el agua lluvia es una bendición para el jardín no sé si lo has notado la cuna de moisés se pone bellísima en cuanto a lo que es la floración la coloración de sus hojas el porte de la planta cuando le cae el agua lluvia si tienes alguna planta que hayas notado que salió sumamente beneficiosa el haber recibido agua lluvia déjame en los comentarios quiero saber cuál planta fue de ese en tu jardín y qué beneficios obtuviste por eso yo voy a nombrarte ahora muchos de los beneficios que podemos encontrar del agua lluvia en nuestro jardín primero el agua lluvia permite la oxigenación de las hojas sabías que al caer el agua lluvia no es igual que regar las plantas directamente del grifo con la regadera o tomando agua en un jarrón principalmente porque el agua que contiene el grifo tiene cloro y esto perjudicará a nuestra planta pero debido a ello yo quiero decirte que al caer el agua lluvia en las plantas limpia las hojas del polvo acumulado esto es durante los días secos o caluroso lo cual no permite que la planta se oxigene de manera correcta ni que se hidrate muchas veces podemos notar que algunas plantas aunque las reguemos siguen viéndose un poco desmayadas y decaídas y sin vigor esto es debido a que no tiene suficiente oxígeno además de otros factores que también lo hemos comentado en el canal el que las plantas tengan las hojas limpias le da la facilidad de recibir la clorofila y de dar oxígeno al ambiente por lo tanto este es uno de los beneficios de nuestras plantas cuando reciben el agua lluvia directamente otro de los beneficios es que normaliza el ph del suelo de las plantas significa que inmediatamente tu planta recibe el agua lluvia el suelo en el cual ella se encuentra va a recibir directamente un ph nivelado lo cual le permitirá asimilar mucho más los nutrientes te hablaré más adelante acerca de eso cuáles plantas podrás notar que le pasa a esto bueno las acidófilas así como la hortensia la bromelia entre muchas otras más se ponen bellísimas con el agua lluvia otro de los beneficios es que acelera su crecimiento debido a que reciben el dióxido de carbono esto mediante la poda y también el cuidado del tipo de suelo además de tener las hojas limpias dará un óptimo desarrollo a las plantas de jardín porque una planta que pueda alimentarse recibir y dar es una planta que estará saludable en todo lo que significa su desarrollo cuando te hablaba de otro de los beneficios del agua lluvia porque es libre de cloro es precisamente porque al recibir agua lluvia la planta se mantiene con un porte muy diferente aquella que es regada de manera continua con el agua del grifo la cual contiene sodio y cloro esta perjudica a nuestras plantas y tenemos que tomar en consideración el tipo de líquido que utilizamos para regar nuestras plantas almacenar agua lluvia es una opción confiable para aquellos jardineros que por la cantidad de plantas que tengan en su jardín o si tienen un tipo de negocio que hayan emprendido o inclusive para aquellos que nos gusta mantener el desarrollo vigoroso de nuestro jardín esto de tomar agua lluvia y almacenarla se convierte en una opción confiable para eso tú puedes tomar medidas indicadas en tu jardín y buscar que el agua lluvia pueda ser acumulada obviamente ten en consideración tapar bien el envase en el cual has tenido el agua otro de los beneficios que nos permite el agua lluvia es que nos ayuda a fertilizar el suelo sabías que abonar las plantas antes o después de haberle llovido o haber recibido agua lluvia es sumamente favorable ya te hablaba del ph en el suelo también te hablaba de que le permite tener un equilibrio en cuanto al aceleramiento de su desarrollo por lo cual fertilizar luego de haberle suministrado agua lluvia al suelo de nuestras plantas va a permitir lo siguiente el suelo recibida directamente lo que es el dióxido de carbono lo cual lo convierte en un suelo fértil y adaptable para la absorción de nuestros abonos ya sea nitrógeno fósforo y potasio el suelo estará con el ph an nivelado y totalmente listo para recibir este nutriente por ende es un buen momento para abonar luego de haber recibido agua lluvia como podemos entonces aprovechar el agua lluvia sin que el jardín se vea afectado coloca un buen sistema de drenaje en el jardín directo o si cultivas en macetas agrégale agujeros extra la suculenta deben estar bajo una lona o malla luego de varios días de lluvia estas pueden ser afectadas considerablemente que hacemos cuando llueve en su gran mayoría podemos ver a los amantes de las plantas sacar al aire libre aquellas plantas de interior inmediatamente sueles ver que el agua lluvia se asoma en nuestro cielo ya entonces empiezas a sacar aquella plantita que sabes que podrá asumir o asimilar los nutrientes que nos permite el agua lluvia recibir dosis de nitrógeno durante el agua lluvia a todas les encanta recordarte que deberás cuidar un poco más aquellas plantas susceptibles a días constantes de lluvias principalmente los esquejes tiernos plantados recientemente no deben recibir cantidades excesivas de agua lluvia ni las suculentas ninguna otra planta albacia debido a que las raíces cuando absorben demasiado líquido pueden entonces sufrir por pudrición de raíces el agua lluvia que excede de manera diaria por dos horas constante entonces es momento de pensar qué debo hacer para apaciguar la cantidad de líquido que reciben mis plantas independientemente de todo esto el agua lluvia es beneficiosa para toda y cada una de nuestras plantas algunas que otras se favorecen más debido a la absorción de los nutrientes directamente del suelo tomar en consideración acumular un poco de la misma para luego en días seguidos poder regar nuestras plantas sería una muy buena opción espero que este vídeo te haya gustado sé que las informaciones ya las tenías pendiente pero tomar en consideración y recordar estos aspectos no está de más gracias por ver los vídeos y compartirlos gracias por tu apoyo que dios te bendiga y te guarde gracias por tu apoyo que dios te bendiga y te guarde gracias por tu apoyo que dios te bendiga y te guarde dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este para recibir más videos como este